Nunca se me dio y amo el baile y lo agradezco y me encanta, nunca tampoco tuve la chance de dedicarme a eso porque a mi me da de comer hoy el baile y le pongo las pilas, porque yo quiero ser muy honesto con mi trabajo entonces me pongo a tomar clases hasta ahora, entreno, tomo seminarios, doy cursos, me informo, trato de ser muy fiel a lo que hago Bueno, sos re completo, porque sos uno para estar arriba en un teatro de comedia musical El Dorado es la música, es ser cantante, es ser cantante, hacer disco, hacer recinto Hay tiempo todavía Sí, sí, en este momento quiero ser fiel con lo que hago porque también, viste que yo me dedico a dar cursos, seminarios entonces quiero darle a la gente lo mejor de mí, si la gente deposita su tiempo, hace una inversión en mí, quiero que sea honesto entonces por ahora le estoy poniendo muchas ganas al baile, ya cuando se dé una oportunidad para cantar o actuar me dedicaré y alleno, pero ahora trato de ser Dame lo que te preguntaba Emilia, ¿cómo se da ese salto? ¿Cómo se da de llegar a ese salto tan profesional, tan increíble? De popular y que todo el mundo te conoce y todo Fue muy raro, viste que la vida, viste que te va poniendo cosas que vos decís, no entiendo por qué Cuente, cuente, cuente Yo estaba en el baile de Argentina y muy abocado a eso y muy emocionado y entrenaba todos los días hasta que me rompo las dos rótulas Ah Y no puedo bailar más, entonces digo, ¿qué hago? Si mi estudio, nunca terminé mi estudio de guitarra, piano, teatro, todo lo que es por el baile Entonces me quedé como desnudo, no sabía qué hacer hasta que me empezaban a decir los chicos Anda a cantar, me iba a cantar a barcitos, audicioné para musicales, empecé a hacer musicales Y así fue adentrándome hasta audicionar a lo que fue el teatro y showmatch Pero no lo pensaba, pero forzadamente lo tuve que pensar porque no podía bailar Pero vos audicionaste showmatch para bailar o para... Para bailar Pero no bailaba clásico, ¿no? Porque para el clásico necesitas otro tipo, viste, de postura Y pasó un tiempo también de todo ese tiempo Un proceso Tuvo un proceso, mis rodillas, mis piernas que están perfectas, gracias a Dios Pero bailar ballet es muy complicado, chicas Es muy complicado, requiere otro tipo de esfuerzo, otro tipo de entrenamiento Que quizás mi cuerpo en ese momento no estaba preparado Y aparte estaba muy solo Hay veces que comía, a veces que no comía Viste que todos fantaseamos con que bailar clásico es no comer y ser flaco Viste esos fantasmas que uno tiene Y yo solo descontrolado, imagínense, estaba así flaco ¿Y dónde llega? ¿Tinelli llega con Huguito? A mí siempre me gustó Huguito Siempre lo veía parado así en la tele, serio Y me gusta Me gusta el señor serio Porque para pendejo creo que estoy yo Viste que yo soy inmaduro Te mató Huguito No, no, pero necesito alguien que me ayude a crecer Necesito alguien, porque a mí me gusta el desafío de crecer En todos los aspectos de mi vida Y yo con otra persona más chica seríamos un desastre Entonces a mí siempre me gustaron las personas un poquito más mayores Y aparte hubo físicamente me parecía muy atractivo La pielcita blanquita, todo Con los mulitos O sea que vos lo veías en la televisión y un día te tocó estar y verlo ahí Estar ahí trabajando y verlo ahí Tenía muchas dudas porque primero me decían que no era de mi rama Entonces él está casado, tiene hijos Y decía, qué raro Después otra gente me decía, no No, pero si el huito tiene más Entonces me confundía mucho Aparte no quería mezclarlo Que me costó llegar ahí Le dije, la voy a manchar por una noche Entonces me debatía mucho Y empezaba a preguntar Escuchame, a mí me gusta el jefe de coach ¿Qué? ¿Te gusta Hugo? Sí, 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 qué onda Hago esto, pruebo esto Era un juego constante Y él nada, él nunca se asentó Nada, nada Él muy profesional Está bien Hasta que yo fui muy atrevido Y le dije, eh, profe Perdón, no quiero ser atrevido Pero me gustaría invitarte a tomar un café Después de un ensayo Che, Jorjito, qué directo Y nunca más ¿Nunca más te separaste? No, nunca más me contestó Se quedó así ¿Cuándo llega la contestación? Porque estás con él Fue muy raro Porque la contestación viene Contestación llega a las 4 de la mañana Después de que él salía de América Con un poco de copitas Y me dice, Jorjito, sigue el café de pie Y yo a las 4 de la mañana Sí, obvio Y peinándome en el baño Bañándome, poniéndome perfumito Y desde aquella vez ¿Fue ese mismo día? Fue vino A las 4 A las 4 de la mañana ese día Y nunca más nos separamos ¿Hace cuánto hace que están? Siete años Ah, me parece ¿Vos volviste a Asunción? Vuelvo Vuelvo ¿Tu mamá está ahí? Mamá está ahí Mamá, toda mi familia Yo acá estoy prácticamente Más o menos solo Con Hugo y mis perros Pero tengo mucha gente Al lado que no me hace sentir solo Encontré un hogar Un espacio Y me siento muy cómodo En este país Tienes un compañero de vida además Tengo un compañero de vida ¿Te gustaría formar una familia? Me encantaría ¿Usted tiene hijos? Ya lo hablamos ¿Y? Creo que este momento Es un momento para mí Necesito realizarme como persona Necesito ser feliz Para empezar a Es mucha responsabilidad Para mí tener un hijo Muy bien Es verdad Porque Perdóname la pregunta Pero justo recién se mezcló Ahí está Hugo Sol Un sol Vos me vas a saber decir Pero nosotros tenemos como el concepto De que en Paraguay Son muy cerrados Sobre todo con Con el tema gay Que son también muy machistas